¡Suscríbete al canal! Déjame el camino que yo voy Parece mi manito, soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con su calo se acelera el pulso Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Suscríbete al canal! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esta beba está buscando de mi pampa Siempre va de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lentos, después de alaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza Yo que eres malicia con delicadeza Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero reunirte a besos despacito Tirar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi suerte se quede contigo Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Nos vamos pegando poquito a poquito Nos vamos desanimos con los lugares favoritos Favoritos Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta que las olas griten, ay bendito Despacito a pasito, suavecito Despacito a pasito, suavecito Despacito a pasito, suavecito Hello!